Hola, buenas noches, como les dije, vamos a venir en vivo esta prueba extrema donde las chicas están jugando la inmunidad aquí en Reinas del Izquierdo Hoy día las chiquillas van a ser sometidas a lo que es el tiempo y lo que es la creatividad Nosotros les traemos unas cositas ahí a las chicas donde ellas no tienen ideas y hoy día las tenemos a todas de hombre para que hemos solado Y nos ponen con esto ahora, porque ya hay que trabajar en el hotel el guano el guano el guano el guano el guano Y vamos a usar las nuevas filias cuando vas a ver el partido de Omy Si te cambian tanto, no vayan a mi cuenta con la actriz, a la bala, la bala, la bala con rabia, maquillazo de ojo, patria de coco, ajobera, ajobera, hasta Si nada, este video me hizo y a Cárdena nos presentó por lo tanto esta G ett el final Vamos primero al grupo, junto a los grupos, de cada grupo, su camiseta, su camiseta. Gracias. 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 Si no gustan verla, hay enormes esquemas donde están todos los eventos para manejar este frillaje es totalmente para alguna persona. Entonces deberán compartir y trabajar en el equipo para los aros frillajes. La reducción de este jugador produce es algo más de espejo. Y tiene algo de espejo en su casa. Me ha costado ganar, mira la visión. Las chiquillas, acérquense a la mesa. La prueba comienza de ahora. Van a tener 40 minutos. La prueba comienza de ahora. La prueba comienza de ahora. Ya. ¿Cuántos minutos están? 40 minutos. Frauen con solo. ¡� la verdad! Copleto porque... Ellayss 72, visualize. Agribe Agribepe. Acércense. Agribe inte deoria. Angst, cảmí��? Sonido de g聲. Você esté derecho cubverти liked colorado comüler races de la paredes fungologia? ¿CO painting atención? Pulebu, take it now and leave it Pulebu, take it now and leave it Now is all we get, nothing promised for me Pulebu, take it now and leave it You know what to do Like it's not the one 5 minutes Que bonita Nos vemos weona Mirate, mirate Quien tiene que hacer el ritual del tiempo Mi nana huo en ta El pete Ahora en dos Mi nana huo en ta El pete Claro, la vieja del culto Oye, vamos 35 con 13 minutos Nos queda... Está bueno, corremos, está parando No, paro en la puerta Es el día de la radio, weona Ya, chiquillos, vamos casi a terminar Vamos a conocer como van las chiquillas Van a quedar así de bonita Cual que nosotros Verde Linda No, 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 no mostramos nada Mostramos nada Sí, yo recién mostré un poquito ¿Mostramos o no mostramos, sí? Mostramos como va Mira acá, el papurita va a cuir Quise va a cuir Una ensalada de raya Mira el xbox Mira un xbox Mira que sabes Nosotros lo haces culpar Yo no hubiera podido hacer eso porque soy espiritón cuando yo soy alcohlica Y esto Ya, laburadas MISTRA ¡La muda! Con Chetumare ¡Ah, tía! La vas a dar y mira mis días, señoras, toma ahí Sí, pero esto está así y eso es así Hay que pilarse, hay que pilarse en eso ahí Ya estamos peleando, ya me encanta Ya estamos peleando ya con Chetumar y todo el día se queda con el veredicto ¿Dónde está mi amigo? El Peñeteñe Peñeteñe, ¿le? Me voy a transformar en guardia que el guardia tiene que guardar la combustible Oye, me voy a poner en el este cartón Se robaron, se robaron Oye, se robaron el celular Oye, se robaron el celular Me voy a asustar Se robaron un espejo recién Ocho espejos habían Hasta en las pruebas roban las conchas humanas Pero que no sabe eliminar la roja Se robaron Oye Igual que las fotos dicen los rayos Oye Oye Me hago unos dibujitos Una de las cosas cómicas Que las hacemos maquillarse Después se van a tener que maquillar para la otra prueba ¿Por qué tienen la otra prueba? A las dos de la bañilla Noche calva ¿Qué es la otra? ¿Dónde están las lujas? ¿Dónde están las lujas? ¿Dónde están pagando? ¿Dónde están pagando? ¿Dónde están pagando? ¿Dónde están pagando? ¿Dónde es? esta noche y nosotros vamos a evaluarla de a una a una oooohhhh oooooo oh babe listen what you came for oh babe it's just very touching love eveybody's watching her when she's looking at Un tema, una nueva sorpresa, yo no tenía ni idea, lo pasaron muy bonitos, dijo la hueá, era más fácil y nada, porque tienen que ir a una amenaza, arrafarse, para llegar acá a un rato más. Estuvimos hablando a todas, muy bien, te parece que... Evaluamos de a una, evaluamos el trabajo, nos equivocamos de mientras mirábamos ahí cómo se hicieron los detalles y todo el puesto, así que el trabajo, yo creo que fue logrado, la actividad se ve bonita para Paco en 2021, pero se ve bonita, así que ya venimos a hablar del tema y trabajaron en equipo, eso es lo importante. Yo más que nada, la actividad se ve en persona abajo cuando terminaron y me gustaron para el maquillaje, mirando, pero cuando se pararon adelante, me gustaron con las fotos, se veían las diferencias, tanto al detalle, la línea también está más abajo, más arriba, entonces ahí, un motivo de hablar a quien fue la ganadora, que la venimos a conocer, hoy a las 2 y media de la mañana, cuando comienza el show estelar. Así que la inmunidad, nos vemos en un ratito más, a las 2 de la mañana, también transmitiendo en vivo para que sepan quién fue la ganadora de la desaprobación extrema de Reina del Infierno. ¡Suscríbete al canal!